La universidad nos ha ganado a pulso esta visión de que aquí están los que van de expertos, los que nos van a contar las teorías, los que no han pisado en su vida en aulas. Gracias. Y es que, en relación con casi todo lo que tiene que ver con la formación del profesorado, pero de manera particular con la formación inclusiva, ha habido una posición muy tradicional de la universidad respecto a ello, que nosotros consideramos que ha estado ligada a dos aspectos. De un lado, la formación del profesorado, la educación inclusiva. Hoy en día es un contenido dentro de la formación de docentes de infantil, primaria y secundaria en la universidad apenas. El profesorado de la universidad apenas se forma en la educación inclusiva. Imaginamos que todas las personas que estáis aquí habéis recibido algún tipo de formación sobre la educación inclusiva en vuestros estudios como docentes, pero se quedaba en eso, en una formación como contenido, una formación que ha sido muy diversa en estos últimos 20 años, que ha ido evolucionando desde un concepto de la integración muy ligado a la educación especial hacia otro paradigma distinto, que es el de la inclusión educativa, que no tiene que ver con lo anterior, aunque a veces, tradicionalmente, hemos transitado desde la integración a la inclusión. Nosotros partimos de que la inclusión es un paradigma distinto, que parte de una forma distinta de investigar, de ser docente y de estar en el mundo. También la investigación en la universidad, que es una responsabilidad no solo de la universidad, lo recordamos también a los docentes de todas las etapas, que la investigación es un elemento básico de nuestra práctica. También la educación inclusiva es un objeto de estudio, un objeto de estudio con la que muchas veces hemos podido avanzar, hemos contribuido a avanzar en este desarrollo y otras veces no, otras veces hemos consolidado y perpetuado el estatus quo, y también tenemos que decirlo. Pero existen otras formas de estar en la universidad, de estar de manera inclusiva en la universidad. Nosotros creemos que sí, hemos rescatado la palabra de Coral de prácticas incluinnovadoras, no sé si lo he escrito bien, porque creemos que lo que vamos a contar hoy tiene mucho que ver con lo que se va a ir contando en otros momentos y con lo que ya se ha dicho, es un elemento más. Creemos en esas prácticas incluinnovadoras en la universidad. ¿Cuáles son nuestras concepciones? Desde las que os vamos a hablar. Para nosotros la educación inclusiva, en primer lugar, es un proyecto ético, también se ha comentado ya, es una forma de entender cómo estamos en el mundo, cómo entendemos las relaciones, cómo entendemos la sociedad. Y después, desde esta ética, es lo que nos mueve a que la educación inclusiva también sea un proyecto práctico y también lo es político. Y, como decía Freire, nosotros no entendemos la educación si no es como un acto político. Desde ahí, desde esa apuesta política, también supone un cambio cultural, como nos señalan Corbett y Eslí, que nos sitúa en el sentido del humano. No entendemos la educación inclusiva sin rescatar el sentido como eje de la acción. Y que proporciona también una dimensión solidaria y emocional a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para nosotros es muy importante rescatar en el ámbito de la educación inclusiva también el concepto de solidaridad, porque ella nos sitúa en la posición del bien común y nos sitúa de otra manera. Nos ayuda y nos permite encontrarnos con el otro o con la otra en la convivencia. Y, bueno, pues, también como señala Maturana, pues no entendemos la tarea de la educación, entendemos que la tarea de la educación tiene que ver con el mundo, ese mundo en el que queremos vivir. No en el futuro, en el aquí y en el ahora y allá. Y eso nos vincula a la acción. ¿Cómo nos sitúa esto como docentes, como investigadores, como personas en la universidad? A nosotros nos sitúa en tres ejes. Veíamos antes que en la tradición de la universidad hablábamos solo de dos ejes. Uno, el de la formación del profesorado ligado a los contenidos y el de la investigación ligado a la educación inclusiva como objeto de estudio. Para nosotros no podemos estar en la universidad si no es con esa ética de la inclusión. Y eso nos posiciona en la formación del profesorado. No solo en que para nosotros es importante la educación inclusiva como contenido, sino también lo es como nuestra forma de estar en el aula, como nuestra forma de contribuir a los planes de estudio, como nuestra forma de hacer universidad. Nuestras prácticas tienen que ser inclusivas también. Decía Miguel Ángel Santos Guerra que en todas las facultades de ciencias de la educación debía haber una placa en la puerta que dijera «haz lo que digo, pero no lo que hago». ¿Verdad? Pues rescatando esa idea, para nosotros es muy importante esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y también lo es en la investigación. En la universidad también hemos hecho una investigación muy egoísta, una investigación centrada en lo que a la universidad le interesa investigar. En ese momento, muy poco lo que le interesa a otros contextos o lo que nos puede interesar a ambos en esa interacción. Y ese ambos es algo distinto a lo que hace uno y lo que hace a otro. Como decíamos antes, es algo mejor. Utilizamos la innovación docente como elemento de cohesión entre la formación del profesorado y la investigación. Sí, yo quería apuntar esto último que comenta Maika, que para nosotros es muy importante. Nosotros últimamente estamos destinando mucho tiempo y mucho esfuerzo a repensar la lógica de la investigación. Y pensamos que nuestra investigación también tiene que ser inclusiva. Es decir, que tenemos que investigar con un sentido y con una ética inclusiva. Y eso supone abandonar también una lógica de la investigación muy asentada en el ámbito universitario. Y es que vamos a los centros, le pedimos que hagan cuestionarios para nosotros, que participen en grupos de discusión, que nos permitan entrevistar a familias, a alumnados, a profesorados. Después volvemos a la universidad, analizamos todos esos datos y publicamos en revistas que no llegan a vosotros. Es decir, porque son las revistas que puntúan para los méritos de ese senio, para los méritos de acreditación docente y demás, pero que tienen poca traducción a lo que hacéis en el ámbito. Y, bueno, parte de lo que os vamos a contar hoy o de lo que os estamos contando tiene que ver con cambiar también esa lógica, con proponer fórmulas de investigación que sean participativas y colaborativas. De colaborar realmente, es decir, pero no colaborar en el sentido de participar en mi investigación, sino de pensar juntos qué resulta relevante investigar para avanzar hacia un modelo inclusivo, cómo podemos hacer una investigación participativa. Mira, muchos de los problemas que tenemos a la hora de investigar en los centros es que nosotros llegamos con la lógica de la universidad, con los tiempos de la universidad, con los horarios de la universidad, con las fórmulas de trabajo de la universidad. Y cuando desembarcamos en los centros, los centros no dicen que no me viene bien hacer entrevistas ahora, no me pida que pasen cuestionarios a los alumnos en este momento porque están en otra cosa, no me vengas a final de curso porque estoy con otra historia. Y eso tenemos también que tenerlo en cuenta. Entonces, se supone decidir juntos qué es lo que resulta relevante investigar y también cómo resulta importante investigar. Y eso creo también que nos acerca a una lógica de una investigación inclusiva, que creo que también es un elemento necesario.